¡Hey! Un saludo a todos ustedes que me están viendo en este momento, en esta tercera temporada de El Intruso vengo recargado con muchísimas cosas, notas, entrevistas, eventos, retos y muchísimas cosas más que ustedes no se pueden perder así que pendientes de mi canal El Intruso Recuerda suscribirte, compartir y darle un pulgar arriba